Que acaba de decir, que se compone de cuatro empresas, es que le da hasta vergüenza decir ¿Con qué cojones salgo yo aquí? A decir que ese group se compone de cuatro grandes empresas Se basca hasta la cara diciendo, yo no sé si esto va a colar, pero si cuela, se lo van a tragar todo Es que ni él se lo cree, es increíble Muy buenas a todos mis ponis y pura sangre favoritos, ¿cómo estamos? Y bienvenidos un lunes más a Reaccionando en Directo Y bueno, hoy es lunes 23 de marzo y como siempre pues vengo con temas muy calentitos Así que dejadme que me coloque bien, creo que estoy un poco torcido Y a medida que vais entrando pues como siempre daros la bienvenida, pasaros por el chat, dejar vuestro nombre Y decirme desde dónde escribís y por supuesto no paréis de comentar todo lo que queráis Que para eso estamos, para comentar, reaccionar y pasar un rato entretenido ¿Estáis ahora mismo en directo a través de Twitch o estáis viendo este vídeo en diferido en el canal secundario? Y bueno, ¿qué nos espera, qué nos depara el menú de hoy? Pues bueno, tenemos varias cosas, entre ellas una, la primera que vamos a tratar Que yo me he quedado estupefacto, yo no sé si os va a pasar a vosotros lo mismo, yo os lo voy a preguntar Eh, vuélvete o moñiga, vuélvete o moñiga O sea, después de estar en búsqueda y captura por estafa millonaria Que hasta ha salido en la presidencia de México Vuelve con más cara que espalda con una nueva estafa O sea, el primer vídeo que saca es una estafa Es increíble O sea, la cara dura de esta gente no tiene límites Pero no, o sea, ya no solo eso, no es la cara dura de esta gente Es que encima, el nivel de los ponis, es decir, que aún ponis quieren entrar Yo no me lo puedo creer O sea, no sé si es que yo estoy totalmente en disonancia con la realidad Vivo en la Matrix O es que el nivel de poni en este mundo llega a niveles que yo tengo que inventar una nueva palabra Pensaba que poni era un nivel suficientemente insultante Para que te dijeran que eres un tío que te van a engañar fácilmente Pero creo que merecen, no sé La pandilla basura, no sé Un nuevo mote Así que gente, vamos a ver lo de Teo Zuñiga Luego también vamos a ver el canal de Crypto Spain Es un canal que quizá muchos de vosotros ya lo conozcáis Porque es un canal muy famoso Que se hizo muy, 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 muy viral Durante el tema de la pandemia Y vamos a ver de qué trata Yo sí que los sigo, me gusta mucho su contenido De hecho hacen muchos shorts Muy didácticos, muy buenos Y nació Crypto Spain como un canal de principalmente criptomonedas Pero se ha ido enfocando y derivando Nació como empresa de criptomonedas Derivando a la ilusión fiscal Que no es la evasión Sino la ilusión Que son dos cosas distintas Luego vamos a ver traders en Dubai ¿Por qué todos los traders están en Dubai? ¿Por qué se van a Dubai? A ver, ¿por qué? Pues vamos a ver la vida de un trader Que además le seguimos habitualmente en Dubai Y por último vamos a ver un canal de economía Que vimos el último día El canal de Juan Ramón Rayo Que por cierto en el canal secundario Nos molan los canales de economía Solo os gustan los de trading Los de gráficos Pero no os mola estar informados al día Así que si no estáis informados Vais a ser auténticos ponies Y si queréis ser puras sangres Pues tenéis que seguir al menos Dos, tres canales de economía macro De gente que son economistas profesionales Y que les podamos seguir Así que gente Sin más preámbulos Empezamos el directo de hoy Como siempre Pasadnos por el chat Dejadnos el nombre Y desde donde me escribís Así que lo primero que vamos a hacer Amigos míos Es ir a Instagram Es ir a Instagram Tengo aquí preparado algo Algo que salió escasas horas Hace un día De verdad que no me lo puedo creer 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 Y es que no salgo de mi asombro Cuando personajes Que han lanzado estafas De millones Reaparecen Reaparecen No para dar una explicación Diciendo No sé Algo suave Por lo menos das la cara Diciendo Oye mira Esto no ha sido una Yo que sé Aunque sea mentira Pero tener un poquito De decencia Mira el traje que me lleva Que parece el traje Del tío Gilito Ponte Mira yo te Teo Boñiga Te aconsejaría Lo primero Hacer un curso de llagos De llagos Y te pongas a hacer Unas cuantas burpees Que te hacen falta Eso es lo primero Y cambia de modisto Porque la verdad Que cada día Estás más redondo Amigo Bueno lo que estaba diciendo Como mínimo Que salgan A dar la cara Y decir Oye gente Mirad Esto no ha sido una estafa Sin una equivocación Yo que sé Se va a mirar Se va a devolver el dinero A todos los inversores O sea es decir Hay muchas demandas abiertas Muchas demandas abiertas De hecho hay bufetes De abogados Que están tratando este tema Capello ha hecho vídeo Ha hecho vídeo Todo el mundo Ha salido en la presidencia De México Luego lo vamos a ver Y tiene La La poca vergüenza Este tío De reaparecer De reaparecer aquí No no Vamos a verlo Es algo Excelente Con toda la analogía Del mundo Y el día de hoy Te voy a mostrar Nuestro grupo ¿Quién es nuestro grupo? Nosotros somos SEC Group Toma Tócate Tócate los huevos Toma O sea ¿Quiénes somos nosotros? Pues ahora Nos llamamos Antes era FX Winning Y ahora es SEC Group Tócate los huevos Machirulo Es increíble Es que no me lo puedo creer ¿Qué es SEC Group? SEC Group Es una compañía Holding Que cuenta con Cuatro empresas Que componen Todo el ecosistema Para poder generar La rotación del oro ¿Cuatro? ¿Cuatro empresas Que le han puesto Los nombres ellos? Mira Hasta se rasca la cara Mira Fíjate Mirad un momentito Lo que es La expresión no verbal Que acaba de decir Que se compone De cuatro empresas Es que le da hasta Hasta vergüenza Decir ¿Con qué cojones Salgo yo aquí? A decir Que SEC Group Se compone De grandes Cuatro grandes empresas Se rasca hasta la cara Diciendo Yo no sé Si esto va a colar Pero si cuela Se lo van a tragar todo Es que ni él Se lo cree Es increíble ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? A ver Vamos a ver En nuestra empresa Número uno Tenemos SEC Minerals Pero como una empresa Número uno ¿Pero quién te ha dicho Que tu empresa Es la número uno? Se ha puesto él solo El título La empresa número uno Míralo Míralo Si parece Parece el rey De España Me llena de orgullo Y satisfacción Presentaros esta nueva estafa Qué barbaridad Qué pasada ¿Qué es SEC Minerals? SEC Minerals Es nuestra compañía En la cual tenemos Tres minas en África Dos ¡Va! ¿Va tenés Tres minas en África? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, por Dios! No puedo con esta gente, tío Es increíble Tres minas en África No te lo pierdas, eh Dios santo Dos en Sierra León Y uno en Ghana Que juntas Suman 240 kilómetros cuadrados De las cuales Nosotros agarramos el oro Lo importamos a Dubái Y de ahí Llega a nuestra refinería Hostia, tío En serio, gente En serio Qué nivel O sea, es algo de otro mundo ¿Tú crees que este personaje Este tío Este tío O sea, ya Yo creo que la mentira Yo creo que ha llegado un punto En que han dicho La mentira Cuanto más grande, mejor Porque ya puestos Vamos a decir La mentira más grande Y gorda Que se nos ocurra Oye Tiene que ser Tan, tan mentira Tan mentira Tan grande Que la gente pueda Tenga que llegar a decir Esto es Es tan grande la mentira Que no puede ser No puede ser mentira Tendría que ser verdad Es increíble En nuestra refinería Se llama Palm Gold Refinery En la cual Y te sale ¿Habéis visto un momentito? Es que no sé cómo se pone esto Grande No sé cómo se pone esto Grande ¿Habéis visto? Sale un momentito El cartel Palm Refinery Con un cartel Con un cartel Que parece una cartulina Del colegio ¿La habéis visto o no? Es que no sé cómo Es increíble Nosotros el día de hoy Tenemos Mira Una imagen de archivo Una imagen de archivo De ahí un tío soldado Una capacidad De poder refinar 1050 kilos diarios ¿Qué pasa cuando nosotros Ya tenemos El oro extraído Y refinado? Palm Gold Se llama Palm Gold Si eso está en Yumeira Lo llevamos a nuestra Comercializadora Que se llama Sec Bullion En la cual Sec Bullion Ni siquiera lleva Ni siquiera el lingote Llevaba el nombre Ni de la empresa Ni de lo que está diciendo Es que es increíble No tienen Yo creo que tienen que despedir Al social media Ni la decencia De manipular un lingote Y ponerlo ahí Contamos con la licencia De comercio De Dubai 940961 En la cual nosotros Todos los días Estamos comercializando Todos los días Estamos comprando El por mayor Y vendiendo El por menor Todos los días Generando una rotación Generándole movimiento A ese oro Y de ahí Todas las noches Cuando termina La comercialización Lo movemos A nuestras bóvedas En Sec Bullion ¿Qué son? Son bóvedas Que nosotros tenemos Para resguardar el oro Y tenerlo de forma segura Y así Siempre tu inversión Tu oro Y tu dinero Se encuentre seguro Y respaldado Hostia tío Yo de verdad El nivel El nivel Para reinventarse De esta gente Se ha pasado Del trading A montar el broker Con un robot Algorítmico Que no había nada Que era todo mentira Y Todo manipulado Y ahora han pasado Han estado fuera Han desaparecido Se han dado a la fuga Ahora Este tío Se ha ido a Dubai Por lo que veo Se habrá ido a Dubai Porque ahí en Dubai Están todos los delincuentes Y Y ahora Se han inventado Que Tienen ahí Tres minas En África Se traen el oro A Dubai Lo refinan Y lo almacenan En su depósito Es Espectacular Tío Me voy a leer Activos Saludos Hay que hacerle Una campaña de scam A jodear africanos Hay un gesto Que hace Tocarse la nariz Que eso es gesto De cuando se está Está mintiendo Hombre Es evidente Yo creo que la mentira No se la cree ni él Dice Como yo cuento esto Y que Que no se me note Es increíble Tío Hola como estás Te saluda Es espectacular Pero no solo es espectacular El vídeo Es espectacular la gente Que yo no me puedo creer Info porfa bro Interesado ¿Tú crees que este tío Es espectacular Este tío de aquí Que le llama bro Que le llama bro Dice Info porfa Separado ¿Vale? O sea Cuatro palabras Si una está mal Si una está mal Escrita Y la de bro También O sea Info por Fabro O sea Es decir De las cuatro palabras Ni una está bien escrita ¿Tú crees que este tío Este tío En algún momento Va a ser un profesional De donde invertir En la compra de oro ¿En serio? Es espectacular tío Interesado De eso tan bueno Si dan De eso tan bueno Si dan tanto Teo me interesa ¿Cuánto es el mínimo de inversión? Es increíble Y si quiero mi oro En físico ¿Me puedes brindar más información? Por favor ¿Quiénes son los dueños? Me interesa más información De cómo sería la inversión De cuánto ¿Cuánto puedo invertir? ¿Unirme al proyecto? No me lo voy a dar Quiero más información Por favor No me lo puedo creer ¿Dónde puedo ver Los documentos De las concesiones mineras? O sea Leduor91 ¿Tú lo dudas todavía? ¿Tú dudas todavía? Que este tío Tenga tres Hola a todos Traders Os recuerdo Que ya tener disponible En las descripciones De cada vídeo Acceso directo A las listas de reproducción Con los mejores cursos De trading Totalmente gratuitos Además Recuerda compartirlo Con todos tus amigos Puede ser Que a alguien le interese Iniciarse en el mundo Del trading O quieras compartir Material de alta calidad Suscríbete Dale like Comparte Y no te olvides De comentar Este vídeo Me ayudará muchísimo Para posicionarme En mejores posiciones Dentro de YouTube Muchas gracias ¿Tres minas en África? Interesante ¿Y cómo se invierte? Teo Me gustaría más Mira Te lo voy a decir Edward Milero Te va a dar un número De cuenta En donde tienes que pagar En criptomonedas En criptomonedas Y Tu inversión Se va a rentabilizar Al cabo del año En un más 300% ¿Qué te parece? Ya te tengo Ya te tengo El scam Tío Me gustaría más Información de inversión Dios mío Información por favor Estoy súper interesado Infos Saludos Me gustaría tener más info Esta gente es real Me interesa mucho No me puedo creer Este tío es real Voy a ver su perfil Yo no me creo Que Kevin Pisani Sea real No me lo creo No puede ser Que esta gente Tiene que ser bots Seguro No puede ser Tío ¿Os creéis Que esta gente es real? Madre mía Esta cuenta es privada Pues sí, sí Puede ser No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, vamos a ver El perfil de Instagram Bueno, pues si no lo recordáis Os lo voy a recordar Tenemos el vídeo De Teo Zuñiga Vale Teo Boñiga Vamos a llamarla Vamos a llamarle bien Por su nombre A Teo Boñiga Vamos a poner aquí El vídeo En donde Salió hasta el presidente De México Salía la noticia Del presidente de México Está aquí Creo que es un vídeo Bastante visto Para lo pequeñito Que es mi canal Está bastante visto Aquí está Estafa internacional Vale La macro estafa De FX Winning Y luego tenéis otro vídeo Que también Dimos reportaje aquí La estafa de FX Winning Hace que vivan en pisos De Miami De más que 4 millones Y había otro más Por aquí Aquí 7200 visualizaciones Ya digo que es un vídeo Bastante visto Lo voy a dejar Al final de este vídeo Que también sale Capelo Explicando toda la estafa Y salía con el presidente De México O sea la estafa Llegaba al presidente De México Y de repente Este tío Con más cara que espalda Con más cara que espalda Reaparece aquí Vamos a ver la historia Para todos los que siempre Quisieron aprender de mí Tengo un curso Totalmente gratis De training Que acabo de lanzar Entonces dale Click a este link O al link que está En la biografía De mi perfil Y con eso vas a Entrar A tener acceso A ver A ver O sea también Vende un curso O sea Ha vuelto Y ha dicho A por todas Tío Member Bullies Tanking Esto no es Hotmart Tío Esto no es Powered by Hotmart Vale 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 Tócate los huevos Regístrate gratis Vaya huevos Eso es un curso Totalmente gratis Desde que te enseño Desde lo más básico Intermedio Y avanzado Y te explico Cómo son mis operativas Para que tú lo puedas Para que tú puedas Estar aprendiendo A hacer training conmigo Más aparte Que cada miércoles Damos una clase Totalmente gratis Para todos mis seguidores Para que vayan Introduciéndose Al mercado de training Saludos Hola muchachos ¿Cómo están? Pues miren ¿Cuál es el objetivo? Realmente el objetivo Es que logres Tus primeros 10 mil dólares De training Va a depender Totalmente De ti Depende si inicias Con una cuenta de mil Dólares Si inicias con una prueba De fondeo O depende de Cómo vayas a iniciar Pero miren Estoy en mi canal De YouTube Y aquí tengo Un testimonio De Beto Que inició con una cuenta De prueba de fondeo De 50 mil dólares Y lleva ganados Casi ya 3 mil dólares En sus primeros 15 días Haciendo trading Entonces también Les recomiendo Que vean este video Y este es el objetivo De lo que queremos lograr Teniendo estudiantes Teniendo estos resultados Hola hermano No, el escáner No está incluido Porque recuerden Que el escáner No es 100% mío Sino es del programador Pero en la membresía Te incluimos indicadores ¿Cómo se puede tener Tanta cara, tío? ¿Cómo se puede tener Tanta cara, tío? En serio No me lo explico No me lo explico Cómo se puede tener Gracias Pablo Salas Por seguirme No me explico Cómo puedes tener Tanta cara O sea, vuelve Y empieza a vender Después de toda la estafa Tío, es increíble No tienen vergüenza Ninguna Lesiones en vivo Y un copy trading Y muchas cosas más Con las que puedes Estar haciendo dinero O sea, el escáner Es una herramienta Aparte que es muy buena Sirve para hacer pruebas De fondeo Para manejar tu propia Cuenta de trading Hasta para gestionar capital Por eso es que no lo incluye Pero te incluye Muy, muy, muy Buenas herramientas gratis Como viene siendo El indicador del oro Y el indicador del oro El copy trading del bitcoin El copy trading De una estrategia Que tenemos Del oro De algunas de las personas Que son parte del equipo Saludos Hola, para la gente Que me pregunta Cómo puede empezar Desde cero Recuerden que es en el link De esto ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? No, no manejamos Nada de criptos ¿Qué onda mi gente? Pues no sé hasta cuándo Va a estar disponible El escáner gratis Eso Madre mía, tío En serio que A ver El link 3 Del Teo No me puedo creer Tío Que 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 haya tan poca vergüenza Curso de trading gratis Canal de Telegram Bajo contrato Bajo contrato Al año Qué pasada Tío Qué pasada Curso de trading gratis El canal de Telegram Qué pasada Tío Es que yo No puedo salir De mi asombro Refinería Palm ¿Qué es esto? A ver ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Miren aquí vengo con Nordic Que es el director de operaciones Con Richie Que es el dueño de la compañía Miren muchachos Ya llegamos A la Miren muchachos Ya llegamos A la refinería Ahorita les voy a seguir mostrando Ok miren muchachos Estoy grabando ahorita Porque Miren miren Cómo es el proceso Me están mostrando Les voy a enseñar Todo Estoy pensando Qué pasada Miren muchachos Eso es oro puro Ok Miren muchachos Este es uno de los Lo que es impresionante Muchachos Bueno muchachos Miren Aquí es donde pesan El oro Para Más tarde que esté en la oficina Ya dijo el dueño Miren por ejemplo Aquí hay 5 kilos 600 Ok Aquí están calentando Lo tiene todo bien montado Lo tiene todo bien montado Tío Qué pasada Tío Qué Qué estafador De 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 Primera Qué brutal Qué brutal Tío Qué estafador de primera Gente Bueno Lo tenemos aquí De nuevo Teo 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 Lo tenemos aquí De nuevo Listo para la estafa Viene con nueva estafa Fresca Calentita Sus estafas habituales Con trading E incorpora nueva estafa Con el tema del Seq Group De oro Yo Yo de verdad A ver Ahora está Ahora está en Dubai Me imagino que Que ahí ya no lo pueden cazar Claro De México De México A Dubai De ahí no lo cazan De ahí no lo cazan Entonces aquí ya tiene Manga ancha Para Para hacer lo que quiera Para hacer lo que quiera Que pasada tío Estoy alucinando Como se te puede tener Tan poca vergüenza Ser tan estafador Y Y Y tener tanta cara Yo alucino No me lo puedo creer A ver déjame ver un momentito Esta historia Esto de aquí Hola como estás Te saluda Gracias a la historia Espero te encuentres excelente Con toda la energía del mundo Y el día de hoy Te voy a mostrar Nuestro grupo Quien es nuestro grupo Nosotros somos Seq Que es Seq Group Seq Group Es una compañía Holding Que cuenta con Cuatro empresas Que componen Todo el ecosistema Para poder generar La rotación Te voy a etiquetar Nosotros He etiquetado a Capello A ver A ver si se lo mira Y se ocurre un vídeo Que se nos ocurra mucho Tío Así pasamos un ratillo Y me entretengo Bueno amigos Eh Algo espectacular Tío Ya no me lo puedo creer Si no habéis visto Lo del tema Teo Zuniga Y FX Winning Os lo voy a dejar luego Cuando en el canal secundario Aquí editado Seguir la pista Os voy a poner los vídeos Que tenemos Pero es que tenéis Muchos vídeos en internet Sale hasta el padre Algo increíble Y el tío Con toda la cara del mundo Reaparece Y parece Lo peor de todo Que yo pensaba Que yo creo que pueden ser bots Pero parece que no Que no Que no Que es verdad Que no Que no son bots Que la gente es de verdad Que la gente A pesar de todo Lo que han estafado Y que sale en todas partes Sigue metiendo dinero Mirad Yo Sinceramente Y es como pienso La verdad De hecho Yo nunca voy a meterme A que si Estafas Y tal Yo reaccionaré Y veré estas cosas Porque ya Me parecen curiosas Me parecen muy fuertes Pero yo sinceramente Creo que ya llega un punto En que si la gente Es estafada Vale Teniendo todo al alcance De comprobar Si eso es una estafa o no O sea Simplemente Pones en Google Pones Teo Boñiga Y te aparecen 50.000 vídeos De que el tío Ha estafado Millones Y aún así O sea Te estafan O sea Eres un auténtico pony Y mereces ser estafado Punto Es la forma En la que yo pienso Mereces ser estafado Por selección natural Del ser humano Y de supervivencia De la humanidad Y de simplemente De ser un ser vivo O sea Igual la naturaleza La gacela Muere ante el león Y tú eres un pony Debes morir Ante este tipo De estafadores O sea No puede ser Que algo tan evidente Tú puedas picar Y caer Y de hecho Hay miles de personas Pero claro Este tío Le ha salido bien Una, dos, tres veces Pues Va a seguir haciendo O sea Es espectacular De hecho Le aplaudo Le aplaudo El ¿Cómo se llama? El El potencial de estafa Que tiene Porque Y de renovación Porque es increíble Y la poca vergüenza Que tiene En cuanto a A renovarse Para Para continuar Con su estafa No hay más Gente No hay más Poco más que decir Deja tus comentarios No sé qué pensáis Así que vamos Con el siguiente Vídeo Quiero hacer un foco Nomás de prados Y pastizales Quiero hacer un caballo De pura sangre Y elegante Correr sin límites En el mundo financiero Invertir en trading Ganando dinero verdadero Se pone a caballo